Bueno, aquí es donde nos congregamos todas las noches, mira nomás, si quieres pertenecer y si quieres estar aquí disfrutando de estas rutitas en Turquía, acuérdense que los esperamos pues de lunes a viernes, ¿no? En punto de las 10 de la noche, pues aquí está toda la pandilla congregada como siempre, mira nomás, con esos, con ese skin que tuvimos la oportunidad de hacer un especial tributo para los temerarios, bueno, pues aquí mucho lo, mucho nos encanta Y la neta es que, pues los ponemos aquí para que manejemos todos y vayamos pues como gemelos, ¿no? Más que nada, así que bueno, vámonos despacito, quiero que vayan disfrutando de esta terminal que en especial, pues nos gusta mucho porque es muy espaciosa, ya sea que salgamos de esta terminal o sea como nuestro punto final, nos encanta mucho Ahorita, pues, le vamos haciendo caso al de enfrente, desafortunadamente no es por ahí la salida, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Güey, ni siquiera era por aquí la salida, güey Güey, pa, güey Por aquí no es la salida, nada más queríamos mostrarles la capacidad de arribo de autobuses en esta terminal, pero ahora sí ahí nos vamos Recuerden que estaremos disfrutando esta terminal, vamos a una velocidad de salida de 30 kilómetros por hora Para que puedan ir disfrutando Y de hecho si les va gustando, si no saben qué terminal comprar, yo les recomiendo que esta terminal, la de Izmir, la de Istambul Fueron nuestras primeras rutas que compramos en el mapa de Turquía Y son, pues, prácticamente ya una tradición aquí en el canal, entonces Pues aquí es donde nos gusta mucho a nosotros, pues casi terminar los streams o a veces empezamos los streams con estas terminales Entonces, bueno, aquí estamos acompañados, pues por supuesto de toda la pandilla Recuerden que si quieren ser parte, pues de estas, de estas rutas, pueden acompañarnos aquí en el TikTok Hacemos en vivos a partir de las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí venimos con todos Aquí viene mi compadre, el buen Ryder Hola, que, pues se pueda ver ahí en el, en el, en el directo, en el stream Y, pues bueno, también vamos a aprovechar para saludar a todos los de, eh, o sea, toda la pandilla, ¿no? Que se está congregando ahí en el TikTok Por ejemplo, anda con nosotros, eh, Valesuki Eh, yo les acompaño en el alma ¿Cómo? Muy bien ¿Cómo ponen los skins? Eh, acuérdate que, eh, tienes que bajar la skin Y ponerla en tu galería Paso siguiente, te metes a tu garage Seleccionas tu bus Eh, le das añadir Eh, desde galería Y desde ahí puedes ir agregando tu skin, ¿verdad? Y le recuerdo que también tenemos un canal de difusión de WhatsApp Donde, aparte de echar chismito Este, ahí también les subo, eh, pues los links De algunas skins que tenemos ahí disponibles para todos ustedes Como es el caso, justo del de los temerarios Es especial, gran especial de los temerarios Este, pues ahí también se las vamos compartiendo, ¿verdad? Bueno, pues entonces vámonos concentrando Vamos saliendo ya, pues de esta gran terminal aquí en Turquía Espero que, así como nosotros que estamos acá Puedan seguir ustedes disfrutando de esta terminal Y para nosotros es un gusto, pues que nos vean, ¿no? Aquí que nos acompañen en este videíto Vayan dejando, por supuesto, su me gusta Y escriban ahí en los comentarios Eh, ¿qué terminal a ustedes les gustaría ver aquí en algún directo? O ¿qué terminal a ustedes les gusta? Pues en algún mapa en especial Por ejemplo, en Turquía En México, en Estados Unidos En Alemania He visto que a muchas personas les gusta el mapa de Alemania Yo creo que será nuestro próximo Eh, pues mapa por descubrir más que nada, ¿no? Entonces, bien ¿Es Estambul? Es correcto, es Estambul Un poco tarde, pero llegué Dice ahí el gamma Ojo que estamos Como estamos en el mapa multiplayer A veces hay un poquito de lag Pero tratamos de, pues tener un poquito a nosotros de distancia Para no, pues para no chocar, ¿no? Saludos al buen Leo Que también anda con nosotros ahí acompañándonos Alemania está bien Tiene como 15 terminales únicas Habrá que checarlas, ¿eh? Habrá que checarlas Dicen que están más o menos Este, bueno Entonces, bueno Ahorita les voy a presumir El interior de este Marco Polo G7 Que es el que Pues vaya Ha sido como nuestro Peldaño principal Para generar skins Este es nuestro Marco Polo G7 Eh, tiene muy buena capacidad Adicional Que, pues bueno Tiene Eh, un buen lienzo Para poder crear skins Nos encanta Nos gusta Entonces, eh Pues es nuestro Nuestro bus Privilecto Aquí en el canal ¿Verdad? Ya cenaste Ay, Leo Chingao Puedes haber preguntado Otra cosa, men Pero bueno Si ocupas la lista Te la puedo pasar Ah, pues En corto En corto mi paja Pero la lista La de Alemania Pues estaría perro Güey Estaría muy bien Ahorita venimos manejando Generalmente no venimos Tan pacíficos A veces si vamos Como microbuseros De la Ciudad de México La neta Con todo respeto Eh, saludos a todos Los que nos ven De alguna ruta ¿Verdad? Eh, generalmente Pues vamos Pues vamos a 130 kilómetros ¿No? Ahorita andamos de mustios Porque pues venimos grabando Pero generalmente Venimos a velocidad Este Pues microbuseros Está ahí ¿No? Saludos por ahí Por cierto Todos los Eh, los que se dedican A manejar Autobuses O transporte público ¿Verdad? Entonces bien Bueno, nosotros Continuamos aquí En esta pequeña Pues ruta En este pequeño convoy Aquí en el Bus Simulator Ultimate Les recuerdo que Este mapa Eh, es Turquía Tenemos varios terminales Que en especial Nos encantan mucho Y el juego se llama Bus Simulator Ultimate Lo pueden encontrar Completamente gratis Saludos para todos Por cierto Eh, también Ahí en los streams Que hacemos De lunes a viernes Pues ponemos musiquita Ahorita por temas De, pues de copyright Traeremos musiquita De elevador Seguramente aquí En este video Que les estamos subiendo Al canal de YouTube ¿Vale? Entonces bueno Vamos a subir Un poquito La velocidad Vamos a A llegar ya Por supuesto A la primer caseta Vamos a ver Cuánto nos cobran En esta primer caseta Que tenemos aquí En el mapa De Turquía Es una caseta Bastante común Bastante ordinaria Vemos que tiene Tres entradas De las cuales Una Es de pasa Eh Pues se puede decir Que semi automático Realmente aquí Vemos a toda la pandilla Que se está congregando Aquí vemos a mi compadre Con Una skin de ADO Eh En especial Esa skin de ADO Es muy buena Muy vistosa Entonces bueno Pues le mandamos saludos A mi compadre Ojalá que También todos los que Nos están acompañando En esta primer grabación Eh Pues escriban ahí En los comentarios Eh yo estuve en esa grabación Yo estuve en ese En esa rutita Y pues bueno Pues ahí les dejaremos Un comentario Un Onichan O un Ugu O sea su caso ¿Qué dice? Se me fue el internet Ay Brian Es que también Tú men ¿Ves que estamos grabando Güey? Ah Ah güey Pero bueno Regresando al tema Pues ojalá que todos Los que estén En esta rutita Y estén viendo también El videíto Pues vayan dejando ahí Sus comentarios ¿Verdad? Y bueno Pues a ver que Que se va haciendo ¿No? Por lo pronto saludos Para todos Los que ya están viendo El video Y también pues toda la pandilla Que se congrega Aquí en el En los streams Pues también Saluditos a todes Y a todos Miren nomás Mi compadre Hasta le puso Este Su imagen de perfil El ADO plus Güey Wow güey Che vato mamón Güey La neta Con todo respeto A 120 Pues ahorita le vamos Vamos a ir incrementando Un poquito La velocidad Ojalá que todos Los Todos los Choferes Nos estén Escuchando en este momento Vamos a aumentar Un poquito La velocidad Déjenme ver Voy a poner vista De cabina Para saber Si tenemos Bus a un lado Y bueno Si tenemos A un compadre Ahí del lado izquierdo Ojalá que pueda subir Un poquito más La velocidad Para que Vayamos apresurando Un poquito más El convoy Porque venimos A 40 kilómetros Yo creo que bien Podríamos ir Como a 70 kilómetros No pasaría Absolutamente nada El buen Marco Guardado Está donando Dos GG's Anda mi compadre El buen taquero Anda el Josué Guzmán Oye ¿Y por qué No colaboras Con el autobús Que también ¿Cuál autobús? No sé ¿Quién es el autobús? Hola Vale Aquí anda Vale Con nosotros Vayan dejando Sus mensajitos Los que andan Ahí en el chat Vayan dejando Sus mensajitos Para que Los podamos saludar Y aparezcan En la grabación Que se va a subir A YouTube ¿Verdad? ¿Vas a hacer Otra ruta? Claro Claro que sí Vamos a hacer Una rutita más Aquí en el mapa De Turquía Bueno Vamos a ver Cómo se ve Mira nomás Esta vista Quería mostrársela Tenemos del lado derecho Pues hay un barco Un barco Un barco carguero ¿Verdad? Mira aquí está Mi compadre Big Iconio Él es también Uno de nuestros Moderadores Aquí en este Pues aquí En el canal Entonces aquí está Mi compadre El buen Big Iconio Saludos para todos Por cierto La neta Ya te seguiste Wey Ya estás en otro país Yo creo que Ni cuenta te habías dado Y bueno Pues estamos llegando Por supuesto A la terminal Quiero que vayan Vayan viendo al detalle Aunque estamos En un mapa Pues de móvil Quiero que vayan Disfrutando En esta vista Desde el toldo De este Marco Polo G7 Vayan viendo La chulada De terminal Y pues bueno Es una terminal Les quiero anticipar Muy grande Pero a su vez También muy bonita Vean nada más Obviamente Yo les quiero decir Que no se compara Pues a la terminal De México Pero vean El detalle De esta terminal Mi padre Ahí vamos viendo Los números consecutivos De estas terminales Aquí en Turquía Y bueno Pues vamos a esperar A que todos Se vayan Vayan agarrando Su lugar Y pues bueno Ojalá que les guste Les haya gustado mucho Este primer videíto Y si lo apoyan Con muchos likes Y muchos comentarios Pues estaremos subiendo Más videítos Y por supuesto Todos los que nos ayudan Entrando a estas A estas rutas internacionales Pues también puedan aparecer En los videítos Saludos para todos Muchísimas gracias A todos los que se quedaron Hasta el final En el video de YouTube Y pues nosotros Continuaremos con el stream Aquí en TikTok Acuérdense que estamos Haciendo lives De lunes a viernes En punto De las 10 de la noche Saludos para todos Adiós 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 Adiós